Lingo del simio, la cigüeña del Adán Lingo del simio, la cigüeña del Adán y de la Eva Y aquí estoy Del colegio con la monja que me tapaba las piernas Y aquí estoy De la junta de argumentos malos pa' callarme Y aquí estoy Hola a todos, bienvenidos, acá estamos como todos los jueves Por la pantalla de Terezol Nuevo, nuevo, nuevo programa quiero decir No me salía Bueno, nuevo jueves tenemos Marian no va a estar con nosotros Porque tiene, bueno, está resolviendo un tema personal Le mandamos muchos besos y muchas bendiciones Para que todo salga espectacular Pero las voy a presentar Tengo a dos mujeres increíbles en mi panel Acá en la mesa Bienvenida Lisa Navas, ¿cómo le va? Hola Lila, bueno, buenos días, buenas tardes a todos ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Bien, de vuelta, hacía mucho tiempo que no venía por acá Seguís con radio, seguís con el programa Sí, seguís con radio, con el diario, en la página de internet De todo un poco Bueno, a full Sí Una mujer power No queda otra en esta situación Bueno, y usted Marcela Sosa, como en la que se me ha ido ya de la punta Muy bien, muy bien Me ha traído el señor director Ah, el director Sí Yo le hago caso al señor director Ah, mire Solo a Baca, digamos Sí Baja línea Baca y usted Él es mi señor director A Cata Él es su señor director Sí, porque hemos trabajado juntos Ah, bien Yo soy su productora ¿Vos has sido productora de? Sí, yo he sido productora aquí durante un tiempo en Telesol y trabajábamos juntos y nada, lo volví loco creo que durante Videografista también me dicen por la cucaracha Sí, también Escribí, hacía de todo Para la que la gente entienda, la que pone los grafos abajo Claro, los zócalos Bien, ¿en qué programa trabajó acá? Hacía producción del noticiero de Telesol, el que acaba de terminar Ah, muy bien Sí, 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 sí Fue un reemplazo durante unos tres, cuatro meses ¿Y lo extraña el director actualmente o no? Éramos buen equipo, éramos muy buen equipo Pero lo extraña, está como los políticos que le hacen una pregunta y contestan no La verdad que... Y bueno ¿Lo extraña o no? A todos mis compañeros extraño a veces un poquito Hay que quedar bien con todo ¿Y lo tuve a Douglas también, a los chicos de Camarón? No, 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 no No tuve la suerte, el privilegio de trabajar con él Ay, miren Tampoco es un privilegio, quiero decir No, 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 Anita Pero no lo... Sí, con otras cámaras Sí, aquí con... Es un desastre Está muy a full con nuestros backtakes, Douglas Es como un... Sí No sé si ellos tendrán buen recuerdo mío En general Ah, no sé, habría que consultar acá Habría que consultar Muy bien Bueno, pero antes de empezar con nuestras miradas Le voy a dar a la gente nuestro número de producción 12-458-7-3438 Mandanos mensajitos ¿Ustedes quieren proponer alguna consigna del día? ¿Qué les parece? ¿Qué consigna puede ser para que la gente mande algo? Y estamos en la previa del día de las infancias Ah, bien Puede ser algo con los chicos Algo con los chicos Como por ejemplo Se les compra lo que se les regala o lo que se puede Lo que piden o lo que se puede Ah, está bueno eso Van a comprar lo que los chicos les pidan o lo que puedan Se pueden a la familia, claro Está bueno Mandame mensajes Contame... O sea, contesté esta consigna de las chicas Han producido... Bien, me encantó La consigna del día y la fecha Vas a comprar lo que tenés, lo que podés O lo que el chico, tu hijo te pida Muy bien ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos con mi mirada, chicas ¿Les parece? Bueno Tiene que ver un poco con nuestra Milagros Salas Y después todo lo que pasó el fin de semana en San Juan Que hay que realmente decirlo Un éxito el partido Pumas versus los australianos Que estuvieron en San Juan Todo lleno el fin de semana Sí Plaza hotelera explotada Los bares, los pubs Todo explotado No había lugar No había lugar Incluso el estadio estaba re lleno ¿Ustedes fueron al partido? No No Yo estaba trabajando en ese momento Yo las veía tipo en primera fila No No Viendo a los galanes argentinos Podríamos haber ido, Lisa Nos perdimos la posibilidad Sí Se pierden las mejores Claro Por favor Y encerradas en la redacción Sí Bueno, vamos con mi mirada Y después desarrollamos Que creo que vamos a tener al secretario de deporte Por teléfono porque está en Buenos Aires Vamos, a ver Esto es Driven Shakira Chicos, bajenlo, este no era el tape Era otro Ahora lo vamos a ver Es quien era su mano derecha Mirta Legrán Chicos, bajenlo, este no era el tape Shakira Guerrero Chequemos a este Quien tuvo declaraciones muy fuertes No, es verdad, es verdad El domingo con la nata Uy, justo este otra vez ¿Y en qué momento le dejaste creer? ¿El jueves? Tarde ¿Con eso qué deberíamos hacer? Fíjate vos después de cuántos años Si retrocedemos Después que tuve la sentencia Todo eso Yo le dejé creer justamente En el día del juicio Una noticia verdaderamente espantosa Ahí fui como hilando Mucho, poco, nada Y después cuando me dan la domiciliaria ¿Cómo? Llego a mi casa Yo ya tenía, bueno, lo que era fe Y lo que era noticia Empezar a investigar Empezar a ver Todo lo que llegó a tener ¿Será que no manejo Ferrari? Cómo fue Creciendo ella Su familia De dónde obtenía la plata Más de un billón ¿Entendés? Cuando vos trabajás con una persona Como yo trabajaba 24-7 Déjate joder Es una tontera decírtelo Pero es como lo ves Algo cotidiano Vuelve que ella saca plata Ve aquí, plata para allá Plata para allá Y no te das tiempo a pensar De que estás robando La policía lo va a averiguar Claro Ahora, no había ningún control Sobre esa guita, digamos La plata iba a Casemí La Grosala La recibían ahí Se la contaban Y ella tenía dos placards Con dobles fondos Una, dos Y ahí es donde quedaba la plata Tenía un canuto ahí Sí, claro Imagínate que de ahí salíamos Nos íbamos nosotros A seguir trabajando ¿Y quién vive ahí? Ella Yo soy la dueña ¿Es verdad que ella tiene 49 departamentos? Mira, el número exacto No te lo voy a dar Escuchá esto que es insólito Porque no lo sé con todo Porque se está contando Todo lo que tiene No se lo creo No tan solo departamentos Sino, por ejemplo La casa que ella dice Que la estuvo construyendo Para los chicos Para los que tienen problemas Con la droga Para que Vaya a hacer Rehabilitación Casa de ella Se la construyó Para ella Y se la construyó Hasta con cooperativistas De la obra Para ella Yo estuve al frente De un tiempo De esa construcción De la casa Tengo que romper todo El frente Usted no puede vivir más Acá, ya le digo Esto queda como negocio Me contaban Que ella viajaba Con más gente a Europa Sí, obvio Para poder llevar más plata ¿Es verdad eso? Pagar la plata Yo estuve en la mayoría Casi todos los viajes La acompañé Tres, dos, cuatro El tema Tómalo seguridad Tómale dama de compañía Vos sabés que sí Casi todos los viajes Estuve presente Eh, imagínate Por ejemplo La primera vez Que fuimos a ver al Papa Que ella dice Que fue una invitación Le dejo a tu criterio Ponele que así fuera Una invitación para ella No puede haber una invitación Para 16 personas 18 Fueron 16 16 personas 18 Bueno, incluyéndolo siempre Al marido de ella Y al hijo La verdad que hace falta Ver a la familia Fíjate esto Cuando Partimos ya para ir allá Nos daban 10 mil dólares A cada uno ¡Dólares! ¡Dólares! En la cual al llegar al destino Ni se te ocurra La tenemos que devolver Hay que ver Hay que ver ¿Ella qué gastaba? ¿Efectivo todo el tiempo? ¿Qué tarjetas? ¡Ladrones! ¡Sátrapa! ¿Cómo gastaba? No, siempre fue efectivo La billuya El fazuli Siempre fue efectivo Todo efectivo Es muy tentador Es muy tentador Porque las tarjetas Dice que quedan mal Claro, lógico Claro Siempre efectivo Sigo siendo una vendedora Una vendedora de fantasía Es la dueña Y la cosa no termina acá Otra vez tenemos que hablar De un puma suelto, Darío Sí, vamos a ir a San Juan La verdad que ha sido Una semana extraordinaria Para el rugby Espectacular En nuestra provincia Sobre todo que se termina Coronando con A mí Ese resultado del día sábado Con un estadio San Juan Del Bicentenario repleto Más de 23.000 espectadores Para poder acompañar Y poder vivir Lo que fue un triunfo histórico Nunca, nunca Los pumas en la historia De este campeonato El Rugby Championship Habían logrado una diferencia tal De 31 puntos Sobre Australia Porque el triunfo fue de 48 a 17 Yo siempre te vengo a ver Porque además La hotelería Estuvo repleta En nuestra provincia Con un 99% No lo puedo creer Todo ocupado No habían hoteles Ni plazas disponibles Vení esta noche para casa Que yo te cuido En San Juan Véngase más seguido Cuando te inviste Dijo que sí Traemos suerte Nosotros Más novedades Más plata Bueno, mientras conectamos Les cuento Como se viene el día Este domingo El día ya nos están escribiendo Enseguida voy a compartir Los mensajes de la gente Se viene el día del niño Este domingo Vamos a estar de celebración Les cuento que Puerto Libre Tiene una gran promo para vos Hay dos promos La bicicleta Que van a ver ahora en pantalla De rodado 20 Esta bici Rodado 29.990 pesos Que ahí las chicas recién decían Qué bicicletas caras Bueno, en Puerto Libre Está esta oferta Es buenísima Y después hay un triciclo Que tenemos acá en el piso Que lo pueden ver También promoción Este triciclo 19.990 pesos Hemos puesto ahí La jirafa de Telesol Me encantó Buenísimo Mira, además la pueden Me voy a levantar Miren qué hermosa Para llevar a sus hijitos Yuju No sé si ustedes son mamás Sí Me encantó Igual que en dónde En Nueva York Ah Está bien No Ah, yo a quién voy a llevar a nadie Si no tengo Ah, sobrino Pero no entra Muy bien Bueno, esto que están viendo Acá en el piso Que está en oferta En Puerto Libre Lo voy a sortear yo Esta tarde Lo pueden ver Activo al sorteo En mi cuenta de Instagram Arroba Arilacosma Lo vamos a dejar Todo el fin de semana Y el miércoles que viene En el otro programa Lo vamos a Vamos a anunciar El ganador Por supuesto ¿Qué otra cosa? Los medios de pago De Puerto Libre Y también les voy a dar Las sucursales Donde pueden encontrar Las promociones Miren, tienen Tres cuotas sin interés Con Visa y Mastercard Tarjeta Naranja Modo también Pueden pagar con Modo Así que tienen que Acercarse Por cualquiera De estas sucursales Avenida Libertador 150 Este Después la otra sucursal En calle General H 64 Sur Jueves Atención Anoten el tema De los horarios Y los días Jueves y viernes De 9 a 13 Y de 17 a 21 horas El sábado De corrido De 9 a 22 horas Y el domingo Porque por ahí Uno se olvida Último momento Quiere ir a comprar De 9 a 13 horas Y después La otra sucursal Está en el paseo Libertad De 10 a 22 horas Un beso enorme A la gente de Puerto Libre Y nos vamos Con la primera tanda Y enseguida Volvemos La otra sucursal 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 Gracias por ver el video. 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 Sí, Lila, bueno, mi mirada tiene que ver con los bomberos voluntarios. Uy, qué lindo tema. Sí, sí, bueno, en el diario de Cuyo hemos tenido la posibilidad de hacer varias veces notas con bomberos voluntarios. Hace unos días sacamos publicada una del cuartel de bomberos de Causete, el que está sin funcionar en este momento porque tienen las autobombas rotas y no tienen fondos para poder arreglarlas. Y es una realidad que viven casi todos los cuarteles bomberos voluntarios que hay en San Juan. Hay cerca de 11 cuarteles voluntarios en diferentes departamentos y hacen un trabajo súper importante y lo hacen todo muy, muy a pulmón. Entonces, bueno, está bueno un poquito poder mostrar el trabajo que ellos hacen y el esfuerzo que hacen para poder mantener estos cuarteles y poder seguir brindando el servicio a la comunidad. Me encanta. Con uno de los últimos vientos sondas, por ejemplo, que se incendió el Parque Sarmiento, la gente del Parque Sarmiento decía, tenemos un cuartel de bomberos voluntarios de sondas muy cerquita, que son los primeros que podrían venir a darnos ayuda, pero no tienen en qué. Claro, no tienen para trasladarse. Entonces, bueno, está bueno poder mostrar estas realidades y ver de qué manera cada uno los puede ayudar. Salen a hacer cenitas, panes, pollos. Es que te cuento, Lisa, siempre, en realidad los miércoles, que por ahí leemos más mensajes, nos llegan, tienen que hacerle nota a los bomberos voluntarios. La gente propone, y es verdad, así que vamos a recordarle a Javier, a Marian, que hay que traer a los bomberos voluntarios para concientizar sobre todo el trabajo que, porque dejan la vida, ¿no? Y también te agrego a este tema de los bomberos voluntarios, yo he estado, bueno, cuando he viajado a Mendoza, en la policía de San Carlos, había un bombero voluntario y te vendía una figurita que decía bomberos voluntarios y vos podías, nada, o sea, dar lo que puedas, ¿no? Amorosos. Encima te dicen, mirá, lo que puedas contribuir, lo que puedas colaborar. Les mandamos un beso y desde acá nuestra... Me encantó esta mirada. Sí, sí, está bueno mostrar esto, el trabajo que hacen y la falta que hacen en la provincia también. Muy bien. Bueno, continuamos con usted, Marcelita. Bueno, muchas gracias. Estaba con vergüenza, ¿no? Sí, pívida, toda la vida. Vamos con su mirada. Y mi mirada tiene que ver, más que nada, con una realidad que hoy también conocimos, que era que al principio de año se había dicho que, y por lo menos las autoridades que están en el área de gobierno, de tránsito, que era muy probable que no se tocara el precio del boleto de colectivo. Bueno, los vaivenes, evidentemente, de la economía han hecho que finalmente tomen otra decisión y las reuniones han ido reiterándose. Prácticamente se están reuniendo todas las semanas las autoridades del Ministerio de Gobierno de Transporte con los empresarios de colectivo. ¿Qué quieren hacer? Aumentar por lo menos un 30% el boleto de colectivo. Hoy también, justo está publicado en Diario de Cuyo, ayer nos decía a 0264 Noticias, esto, el Ministro de Gobierno, Alberto Hensel, que sí, que a pesar de que durante el principio pensaron que iba a poder mantenerse el precio de colectivo a principio de este año, evidentemente, crisis económica sumado a... La suba el dólar. Sí, la suba el dólar, pero también paritarias con los empleados de las empresas transportistas. Las diferencias que hay con los subsidios de nación y destinados a las provincias, más lo de ambas, bueno, hacen que esto que pensaban que no iba a ser necesario, deba hacerse. San Juan, dicen los empresarios, tiene el boleto de colectivo el segundo más económico del país. Estamos pagando... 38 y pico de pesos. 38 con 50 prácticamente. Y, por ejemplo, en Córdoba se paga 70 pesos en la primera sección. Vi que en Bariloche han aumentado la semana pasada el boleto y se fue a 95 pesos la primera sección. Aquí, los empresarios dicen debiera llegar a 50 pesos por lo menos si se mantienen los subsidios. 50 pesos la primera sección. Perfecto. Bueno, va a estar, ya lo adelantamos, chicas, Ricardo Salvar, representante de ATAP, así que le vamos a preguntar de este tema, del aumento del colectivo, del boleto. Vamos a ver qué pasa. Bueno, continuamos, nos damos un cortecito y ya volvemos. ¡Vos ya conoces el rap de Chacón! ¡Oh, Chacón! Participá del concurso del Día del Niño. Usá tu imaginación para imitar el rap de Chacón. Y salió con rima. Bailá, cantá, hace lo que vos quieras. Tenemos premios para el que más esmera, patine, pelota. Y nomás va a hacer un poco en el rap. Muchísimos premios más, porque en Chacón premiamos tu imaginación. ¡Oh, Chacón! ¡Oh, Chacón! ¡Oh, Chacón! UPCN Seccional San Juan, siempre presente en su vida. UPCN Seccional San Juan, siempre presente en su vida. UPCN Seccional San Juan, con la fuerza de los hechos. Farmacia Colón 3, en Aires Village. Recibimos todas las tarjetas y obras sociales. Además, perfumería, regalería, cosmética y mucho más. Llámanos al 264-480-1111. En Farmacia Colón, estás mejor. Visitanos en Cabaña antes de Col. Bueno, continuamos leyendo mensajes. ¿Les parece, chicas? ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Le van a comprar lo que ustedes puedan o lo que ellos pidan? Eh, una mezcla. A ver si lo que piden es medio caro. Sí, ese es el tema. Por ahí lo que piden es... Sí, claro, están los juguetes. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué te ha pedido a vos tu hijo? Yo le dije que le iba a comprar lo que pudiera, así que no pidiera. Que se deje de embromar, claro. Que deje de ver tanto... Bueno, hola, soy Ivana. Yo y mi marido le enseñamos a nuestros hijos que tienen que recibir lo que les regalen. Soy de Santa Lucía. Bueno, un beso enorme. Yo tengo dos chicos y estoy divorciada. Siempre lo mejor para ellos. No puedo comprarles un juguete, pero siempre les saco una sonrisa. Y en el jardín estamos organizando unas bolsitas con golosinas para mañana. El deseo es que la pasen muy feliz y sacarle una sonrisa a los peques. Soy de Rawson. Soy de Rawson. Un beso, Mariela. Saludos a mis tesoros, Axel y Luz. Bueno, un beso enorme. Qué lindo. Hola, Lila. Hermoso programa. Yo siempre le compro a mis hijos los que podía y ahora a mis nietos. Hago lo mismo. Liliana. Un beso enorme, Liliana. Bueno, ahí la gente está mandando mensajitos. Ahí está el número de pantalla para que sigan escribiéndonos que los vamos a leer. Nos vamos a un corte chiquitito y ya volvemos con la entrevista principal. Ya llegó Ricardo Salvá. Así que en minutos vamos a estar conversando con él. A ver, ya venimos. Ahora en San Juan Ferretería Fegral. Completísima y con los mejores precios. Avenida España 1269 Sur, antes de Pedro de Valdivia Capital. En Espíritu de Valdivia Capital. Et un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Usted ha hablado, no sé, han hablado, ha habido alguna cercanía con el ministro de Gobierno? Sí, hemos tenido algunos encuentros, hemos hablado de cuestiones marco y la parte, digamos, el área técnica tanto de el Gobierno de la provincia como de ATAP están, bueno, analizando la situación para ver cuál es lo que se va a resolver en definitiva, porque la última palabra en esto la tiene el Gobierno de la provincia. Bien. Hoy el pasaje está alrededor de 30 y pico, 38,50. ¿Cuál sería el monto que vos considerás como apropiado para que suba el boleto? ¿50? ¿Hay un número que dé vuelta por ahí? Lo apropiado en la situación en la que está viviendo el país, la provincia y demás es que nada aumente. Eso sería lo más apropiado. Pero también hay un sistema que sostener, que es el sistema de transporte público, y el cual es sostenido en parte por un esfuerzo que hacen todos los sanjuaninos, porque el dinero que sale del erario público, y en parte con el usuario, que en este momento está afrontando un 30% de lo que representa el costo real del pasaje, el resto lo aporta la provincia. Bueno, este margen, 70-30, cada vez se va haciendo más grande y es probable, pero vuelvo a decir, la última palabra la tiene el gobierno provincial, de que haya algún aumento en las tarifas. Quizás no muy significativo, pero aumento en el fin. ¿Y hasta cuándo pueden aguantar las empresas con el boleto a 38,50 sin aumento? Bueno, recordemos que el último incremento que hubo data de principio de año y después de eso han habido acuerdos paritarios y ahora hay un nuevo acuerdo paritario. En Buenos Aires se está discutiendo en el Ministerio de Trabajo de la Nación, paritaria, en donde va a surgir el nuevo salario de los trabajadores. Pero en este momento hay una conciliación obligatoria, pero dentro de poco, digamos el martes que viene, ya vence esa conciliación obligatoria. Y por parte de la Federación Argentina de Transporte de Automotor tendrá que haber un ofrecimiento y ese ofrecimiento está supeditado a que se encuentre un equilibrio en la ecuación del costo del sistema de transporte público. Porque de nada sirve firmar acuerdos con el personal que a los 30 días no se van a cumplir, porque no van a poder, va a ser muy difícil cumplirlos. Entonces no se van a cumplir y vamos a terminar afectando la paz social. Entonces hay que tratar de encontrar una solución previamente a esto. Bien. Si bien usted acaba de decir que la última palabra la tiene el gobierno, ¿cuántas probabilidades hay de que aumente? O sea, ¿estamos más cerca de que aumente o de que no aumente? Yo creo, esto es una apreciación personal, que teniendo en cuenta los cuadros tarifarios de todo el país y demás, donde Bariloche 96 pesos, Santa Fe 69,50, Córdoba 69,50. Y así, en la mayoría de las provincias, San Juan ha quedado, digamos, con algún margen para poder retocar las tarifas. Pero nos hubiese encantado que no sea así, ¿no? Porque yo pienso que el pasaje de colectivo debe ser con un precio popular, que la gente lo use. Pero bueno, la realidad nos lleva a esta situación y los aumentos del combustible también han influido muchísimo. Las empresas de transporte público pagan el combustible hasta un 30% más alto de lo que luce en las cartelerías de las estaciones de servicio. ¿Por qué es eso? ¿Por qué lo pagan? Porque el combustible a granel, debido al faltante de combustible y demás, las petroleras priorizan las estaciones de servicio y si queda algún remanente, se vende a granel a un precio más alto. Es decir, en contra de las normas del mercado, ¿no? Que mientras mayores volúmenes debiera ser menores precios, hoy eso se ha invertido. Y el combustible en promedio del transporte público lo está pagando en 200 pesos el litro cuando sabemos que en las estaciones de servicio está mucho más bajo. Y hasta hace poco, hasta inclusive, costaba muchísimo conseguirlo. Conseguíamos muy poco y estábamos preocupados de que en algún momento debiéramos, hubiésemos tenido que afectar servicios. Gracias a Dios no pasó y hoy se tiende a normalizar la provisión del combustible. ¿Es rentable, con todo esto que nos está contando, no es rentable ser empresario del transporte? Yo creo que sí, tiene sus momentos. Hay momentos en que, como yo creo que cualquier actividad, hay momentos en que la actividad es rentable, hay momentos que no, momentos que más o menos, pero, digamos, fluctúa mucho, ¿no? Propio de la forma que estamos acostumbrados los argentinos, ¿no? A estos altibajos, pero tiene altibajos. En este momento priorizamos poder sostener el servicio sin demasiadas intenciones, ni siquiera pensamos en las rentas, pensamos en sostener, poder pagar salarios, aportes previsionales, poder comprar el combustible y poder cumplir con el usuario que nos espera en las esquinas todos los días y que el colectivo tiene que pasar. Bueno, ese es un lado, ¿no?, de la parte económico-financiera, por ahí, de las empresas. Después está la parte operativa de los transportes públicos. Yo, en mi caso, en este momento, soy vicepresidente de la Cámara de Transporte y represento a Transporte Libertador, que cumple con los recorridos hacia el departamento de Sonda, Uyum, y la línea A que circula por Avenida Libertador. Esas son las líneas que nos toca a nosotros, como Libertador, gestionar. Y tratamos de hacerlo lo mejor posible y estar a la altura de las expectativas que hubo, ¿no?, con todo esto que se llama Red Dulum. Ricardo, acá nos acaba de llegar un mensaje de un televidente que me parece interesante, está bueno. Dice, más allá de lo que sale el boleto, que es el segundo lugar, lo dice, el mensaje es el segundo lugar más barato del país en San Juan, en Buenos Aires las distancias son mucho más largas que acá. Y por eso, ¿tiene que ver esto de las distancias un poco con el tema del boleto? El boleto de colectivo en Buenos Aires, en este momento es de 25 pesos, hasta hace no tanto era 18. Buenos Aires recibe el 88% del total de las compensaciones tarifarias que el Estado paga al transporte público de pasajeros, eso hay que decirlo. Eso hace que puedan tener tarifas más bajas. Es decir, cada 100 pesos, 88 se distribuyen en Capital Federal y ahora en Buenos Aires y 12 en todo el interior del país, cuando la cantidad de unidades es muy similar y la cantidad de personal que existe en Buenos Aires respecto del interior del país es muy similar. Entonces, esa asimetría hace que Buenos Aires pueda tener un pasaje de ómnibus menos costoso que en el interior. ¿Y usted le ve futuro a este pedido en el que se han unido prácticamente todas las provincias para pedir que sea mucho más equilibrada la distribución de estos subsidios a nivel nacional? ¿O que todo va a seguir igual? No, yo le veo futuro. Yo creo que esto no puede seguir mucho tiempo más. Es una medida muy unitaria, diría yo, que viene desde el año 2018 y que las provincias firmaron el pacto fiscal en aquel momento, haciéndose cargo del transporte público en cada jurisdicción. Y luego pasaron cosas, no se aprobó presupuesto el año pasado nacional y hay algunos impedimentos como para que esto vuelva a ser como era antes, digamos con un sistema más federal. Pero se está trabajando en una ley y creo que es cuestión de tiempo, pero esa ley yo me la imagino vigente a partir del año que viene, seguro. Y me parece que va a ser mejor para todos, ¿no? Porque la ciudad de Buenos Aires tiene el PBI per cápita más alto de la Argentina, en algunos casos 10 veces más alto que muchas de las provincias, 10 veces más alto que muchas de las provincias. Y sin embargo pagan los usuarios pasajes que son 4 o 5 veces más económicos. Además de la cuestión de aumento de boletos y esas cosas, se habla mucho últimamente de la red Tulum en general. ¿Cómo está el servicio desde su punto de vista? Yo no puedo opinar demasiado respecto de todas las empresas. Tengo algunas cosas que a mí no me gustan, como a cualquier usuario, que me parece que se pueden mejorar. No, Ricardo, ¿qué es lo que no le gusta? ¿Qué le gustaría que lo mejoren? Pero yo puedo hablar de los servicios que prestamos nosotros a través de la empresa Transporte Libertador, ¿no? ¿Usted anda en colectivo? Me subo, sí, me subo a ese colectivo. Y en otras épocas he viajado muy mucho en colectivo. ¿Pero qué le gustaría, perdón, Lisa, que mejore en qué parte de la red Tulum? Yo creo que respecto de... Voy a dividir la respuesta en dos. Respecto de la empresa que a mí me toca representar, hicimos un esfuerzo muy grande, 100% de los colectivos con aire acondicionado, 100% de los colectivos con rampa para discapacitados. Nos hicimos cargo de una línea sobre Avenida Libertador, que es la línea A, que funciona con una frecuencia de 4 minutos. Utilizamos colectivos con otras características, otros sistemas de suspensión, con cajas automáticas, todos. Es decir, todo lo que había en el mercado mejor para brindarle al usuario, lo hicimos. Y yo me siento orgulloso de eso. Ahora, cuando la gente habla del transporte público, y acá va la segunda manera de contestar, hablar del transporte público en general, y a mí ahora aquí me toca dar la cara, venir y hablar con ustedes y tener que decir, creo que hay muchas cosas, y me incluyo en eso, que podemos mejorar, que tenemos que tratar de mejorar, y no tenemos que parar nunca de tratar de mejorar, y de todos los días tratar de hacer algo mejor. Y me estoy refiriendo al factor humano, que es el conductor, el que pone la cara al frente de la empresa. Me estoy refiriendo a la limpieza de las unidades, al trato, a tener un trato afable con el público usuario, y tratar de hacer de San Juan un sistema de transporte mucho mejor del que tenemos. Ese es mi sueño, ¿no? Y creo que para eso todos tenemos que actuar con cierto sentido, con cierta vocación, ¿no? Porque como todas las cosas, ustedes están aquí y hacen este programa porque tienen vocación para hacerlo. Me parece que es fundamental eso, para que las cosas en definitiva salgan bien, como les sale el programa a ustedes, que les sale bien. Pero Ricardo, usted me está hablando de la parte humana, o sea, de la parte en cuanto al funcionamiento, ¿qué tiene para decir de la Red Tulum? Lo que podría decirle en cuanto al funcionamiento es que acá se llamó a licitación, se hizo un sistema nuevo de transporte público, y era lógico, lógico, el transporte público en San Juan vende 7 millones de boletos por año, era lógico que iba a haber resistencia de ciertos sectores con respecto a la nueva modalidad. Inclusive, si no se hubiese hecho ninguna modificación, también hubiese habido un alto grado de crítica por el hecho de que no se hicieron las modificaciones. Creo que las modificaciones que se hicieron, se hicieron pensando en que las concesiones son a 15 años. Entonces, hay que pensar en el San Juan de más de un millón de habitantes. Entonces, no se podía seguir teniendo un servicio, un sistema de transporte, punto a punto, en donde todos los colectivos confluían a la plaza del centro de la ciudad, porque en poco tiempo más hubiese sido un colapso total. Entonces, se piensa esto en el San Juan del millón de habitantes, en donde todos sabemos que en las ciudades donde tienen una población importante, mucha gente tiene que tomar dos colectivos, o un colectivo y un tren, o el subte, y un colectivo y demás. Pero también hay que decir que había una franja muy importante de sanjuaninos que antes directamente no contaban con el sistema de transporte. Había muchos barrios nuevos a los cuales no entraba el colectivo y ahora entra. Es decir, yo creo que seguramente lo que se hizo no es perfecto, pero sí me parece que se puede ir mejorando y que todos tenemos que estar con las antenas viendo dónde se puede mejorar cada vez más este sistema. cuando se empieza ya a hablar de que se puede aumentar el boleto de colectivo inmediatamente uno escucha los mensajes de la gente y demás que dice sí, pero qué bueno que su empresa tenga a todos los colectivos con rampa, con aire acondicionado porque no todas las empresas tienen aire acondicionado ni rampa, no sé si el wifi estaba incluido dentro de la licitación, usted dígame si esto es así o no. Pero entonces uno empieza a pensar en todos los beneficios que debiera tener y dice bueno, pago el pasaje con gusto pero me subo el colectivo y la verdad es que me muero de calor en verano y es imposible andar así. ¿Qué se le dice a alguien que le va a aumentar el boleto pero no le va a dar tal vez los servicios que sí prometían en el pliego? Bueno, yo creo que todas todas las empresas ya tienen instalados desde el porcentaje de colectivos con rampa y con aire acondicionado, eso lo vemos. Que quedan colectivos sin aire acondicionado, sí, también lo vemos. Lo que veo es que todas las unidades que se están renovando en la actualidad ya vienen con aire acondicionado, las empresas directamente ya todas las que quedaron por renovarse se están renovando a aire acondicionado y me parece que no sé, quizás en un año más ojalá o un año y medio o dos no lo sé, podamos decir que en San Juan todas las unidades tienen aire acondicionado, me parece que sería muy muy bueno. Y también Wi-Fi, Ricardo, tan útil. Sí, también Wi-Fi, estamos trabajando en paralelo con eso y con el sistema que se implementa a partir de este lunes que viene, que es el sistema de tiempo real. Ya se puede ver algunas unidades de todos modos ahí en la app de la red Tulum que va indicando que dan tres minutos para este, viene ya en camino y esto es así. Algunas ya lo tienen. Sí, todas, pero ya se va a implementar oficialmente a partir del lunes, se están ajustando algunas cositas y sí, nosotros ya lo estamos manejando y podemos estar viendo si los minutos de adelanto que tiene un servicio respecto de otro y poder llamar la atención y poder controlar eso mucho mejor. ¿Es acorde lo que paga el usuario con el servicio que recibe? Es muy subjetivo, yo no, yo entiendo que sí, aunque respeto aquel que considera lo contrario que seguramente tiene razón también, porque si yo uso una línea que la tengo que esperar 40 minutos para viajar y no sé si va a venir, seguramente ese usuario está en toda su razón de decir que no es acorde, ¿no es cierto? Y quizá otros que tienen un servicio más fluido diga si es acorde y los dos van a tener la razón. ¿Qué pasa con el tema de los horarios precisamente? Se cruzan en rojo los semáforos muchos, muchos conductores en general, pero el tema es que muchos colectivos también y llevan pasajes, o sea, la semana pasada si no me equivoco fue el accidente entre un colectivo y un tren de carga, ¿tan ajustados están, tan cortitos los tienen que terminan haciendo este tipo de infracciones los choferes? No, yo creo que no, yo puedo hablar por la empresa que me presento. ¿Cómo controlan que no se pase un semáforo en rojo? Los horarios los hacemos en conjunto con los conductores, no es que le hacemos un horario y le imponemos que ese tiene que ser el horario, no, no, nos sentamos y los hacemos, de hecho, prácticamente los hacen ellos en el caso nuestro, ¿no? Porque nuestros inspectores hasta hace poquito eran choferes, o sea, y hoy son los que hacen los horarios, o sea que, aparte considero que acelerar un servicio, hay opiniones con respecto a esto, pero en lo personal creo que es perjudicial, es perjudicial porque aumenta el consumo de combustible, de frenos, de un montón de cosas y aumenta la sinistralidad, porque la sinistralidad, los sinistros hasta la suma de 380 mil pesos las afrontan las empresas, de ahí en más el seguro, entonces, todo eso va en contra de, y quizás acelerando un colectivo que puede lograr, que al cabo del día de una vuelta más, no sé, no lo, no comparto eso, o sea que, me parece que no, no pasa por ahí, creo que también hay que controlar que los horarios se cumplan, porque a veces no se cumplen y tenemos que estar ahí detrás y este sistema de control en carga real no va a ser de mucha utilidad para eso. La queja más común, no sé si les pasa a ustedes chicas, es el tema de los recorridos y los horarios principalmente, mucha gente dice y me deja acá el colectivo, me deja más lejos de lo que me dejaba el, digamos, el sistema anterior. Eso se, no sé cómo lo han resuelto, va a haber alguna mejora en ese sentido, todo el mundo está mandando mensajes de que le han sacado el colectivo, la línea que, yo le digo lo que la gente dice acá, un pantallazo. Sí, bueno. ¿Le ha llegado a sus oídos esto mismo? Sí, claro. ¿Le estoy diciendo? Sí, claro, claro. ¿Usted ha cambiado recorridos, ha tenido que modificar, por ejemplo, dentro de la empresa, modificar algunos de los recorridos desde que se puso en funcionamiento la red Tulum? La zona de Sonda y Uyum se modificó el ingreso a la ciudad. Antes Uyum entraba por Benavides y Sonda por Libertador. Hoy entra Sonda, sigue por Libertador, pero Uyum entra por Calle Nuche, es decir, que utiliza la autopista del Sol para hacer el servicio, pasa por Marquesado. Esa fue la modificación. Y bueno, esto es como dije recién, hay gente a la que le ha venido mejor y gente a la que le ha venido peor. Entonces, hay que tratar de ir cambiando, modificando cosas para hacer esto mejor para la mayoría, porque seguramente no se va a poder cumplir con el deseo de cada uno, pero sí tratar de que esto sea lo mejor posible para la mayoría. Ricardo, ¿cuántos colectivos tiene la empresa que usted representa? 37. 37. ¿Todos son de esta línea que está hablando usted que va por Libertador? No. Bueno, una parte va por Libertador, otra parte va hacia San Juan Sonda y otra parte hacia San Juan Uyum. ¿O sea que tiene 37 choferes? No. ¿Cuántos choferes son? Claro, son más porque los van rotando. Son 2,5 choferes por unidad. El total tenemos 100 personas en la empresa. 100 personas, perfecto. ¿Cuánto cuesta un colectivo de estos nuevos así ultra lindos que ha descrito usted? No sé, va a costar millones me imagino. Fortuna. ¿Cuánto cuesta? 20 millones aproximadamente. El más guau sería como el full full. Un colectivo con aire acondicionado. ¿Sin wifi o con wifi? No traen wifi. Nos tenemos que encargar nosotros y hay algunos detalles técnicos que nos están complicando un poco, pero en algún momento va a haber wifi también. 20 millones. Sí. Ah, pensé que más caro igual de todas maneras. 20 millones es un numerito. Pero si los compras y me déjame, Marcela, escuchá, me los compran, ¿no? Muchos los compran con financiados, leasing. Sí, hay distintas modalidades. Claro, no van y desembolsan 20 palos. A veces los tienen, los tienen así. Son todos así, mira, vuelan. porque del boleto. 30% es la ganancia neta que tiene la empresa del boleto si el 70% está subsidiado. No, 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 no. ¿Cómo es? ¿Cómo sería la ecuación? Yo porque la verdad es que no lo entiendo. no, 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 el esquema de rentabilidad créame que es muchísimo menor al 30% lógicamente. No, no, si fuese el 30% un esquema de rentabilidad creo que sería una locura. No, no. Siempre el transporte público se ha manejado en el orden del 6 al 7%. ¿Qué sería la ganancia del empresario? Sí, sí hace las cosas bien. Sí. Bueno, bien. Este, más o menos, ¿no? Y hay circulando en San Juan 550 colectivos. ¿Cuántas familias aproximadamente viven del transporte público en San Juan? Bueno, en cuanto a conductores son, y personal de técnica porque en las empresas están los lavaderos, el combustible, los talleres, ¿no? son 1.560 empleos directos, digamos. Si esa es la pregunta. Sí, sí, sí. Y después, bueno, hay empresas que no es que tienen un dueño, tienen muchos dueños. Están, digamos, el capital social está muy atomizado en mucha gente. Es decir, porque por ahí se cree que que hay algo alguien que maneja todo y no es así, está bastante distribuido. Bien. Sé que me quedó dando vueltas esto de que, no, que además que están con el tema paritarias, y que si no llega a haber acuerdos, siempre está la amenaza latente latente de la UTA de los paros de colectivo, de los paros de los choferes en realidad. Entonces, me quedé pensando si la semana próxima no iremos a tener novedades en ese sentido. Yo creo que no, porque creo que puede haber problemas, pero no en San Juan. Creo, a priori, yo imagino un escenario distinto porque, como dije antes, San Juan hace un esfuerzo muy grande por esto. Y el, este, no hay en el ánimo tampoco de las empresas que exista alguna situación de conflicto. Me parece que, salvo que, bueno, UTA decida solidarizarse con el resto de las provincias y nos toque, pero, pero si no, no creo. Bien. ¿Cuándo podría haber novedades del aumento, del posible aumento de boletos? Bueno, no lo hemos dejado tomar agua, Ricardo. Estamos preguntando, preguntando. Se habla de octubre. ¿Octubre? Puede ser. Puede ser. Yo tengo el mismo chimento. Esa, muy bien. O sea, que en octubre hay que preparar de nuevo el bolsillo. Hay que preparar el bolsillo. Habría un aumento en el boleto. Podría ser el título. Podría haber un aumento en el boleto. Podría haber. Eso se está resolviendo en estos días. Perfecto. Bueno, ¿y no tienen reunión con el ministro pronto? Sí, cuando tengan algo ya resuelto seguro nos van a llamar de nuevo. Ah, perfecto. O sea, están en una etapa de resolver, de definir. Exacto. Muy bien. Bueno, chicas, ¿les quedó algo más por preguntarle? Sí, saber si viaja más gente en colectivo. Si han podido hacer ese cálculo de un año al otro. Bueno, este, esto, yo soy miembro de la UITP, que es la Unión Internacional de Transporte Público. ¿Es miembro de todo usted, Ricardo? Es vicepresidenta de la Cámara. Cuando digo, no, digo bien, bien. Cuando digo, soy, somos, digamos, todos los transportistas, digamos, ATAP, la Cámara. Y el otro día leía que Argentina es el país que más ha recuperado usuarios después de la pandemia. Estamos en el 95% respecto de lo que era antes de la pandemia. O sea, que todavía hay gente que no se anima a andar en colectivo después de la pandemia. Y, por ejemplo, Chile está hoy en el 75%. Es una de las, ha recuperado poco. Pero también ha tenido que ver, y ojo con esto, a que los incrementos de tarifa post-pandemia en el resto de los países han sido más más agresivos que acá. Yo creo que eso también ha influido. Y la economía local, en particular acá en San Juan, la crisis que se está viviendo en Argentina en general, ¿también puede haber influido para que más gente vuelva más rápido a usar el transporte público de pasajeros? Yo creo que también todo puede influir. Vivimos, pero las experiencias que tenemos para atrás es que cuando hay crisis la gente no tiene a qué salir muchas veces. Entonces, no sale y se disminuye la cantidad de pasajes. O junta dos o tres trámites para salir un día. Es decir, siempre cuando han habido buenas épocas es cuando mejor ha habido mayor cantidad de usuarios en el transporte público. Contrario de lo que pareciera. Sí, de lo que pensamos. Pero es así. Así ha sido hasta aquí. Muy bien. Bueno, Ricardo, espero que la haya pasado bien. Lo hemos bombardeado un poco de agua. Ahora pues lo vamos a dejar tomar agua porque... La verdad que la he pasado hermoso con ustedes. Somos amorosas las tres. Sí, eso he visto. Sí. ¿Considera que hay alguna más brava que la otra acá? No. ¿Usted? ¿No? La más brava. No, porque Ricardo no está María. le digo. ¿Se ha salvado de María en Padrejo, no? Sí, es bravita. Ah, María. María. ¿Me ha salvado? ¿Se ha salvado? Sí, sí. Bueno. No, es un placer para mí haber compartido este momento. ¿Va a regresar? Sí, por supuesto. Muy bien. En octubre. Cuando suba el... Pero yo diría que dejemos pasar unos días. Bueno. En octubre. Bueno, Ricardo, ha sido un placer que ha dado venido y que ha dado venido al programa también. Por ahí, viste, son temas medio complicados para hablar y no son tan buenas noticias tampoco. No, bueno, igual tampoco nos vamos acostumbrando a que todo sube. Lo importante es que funcione bien la red Tulum, que la gente esté conforme porque son cosas nuevas y necesitas tiempo también para que se vayan acomodando en las cosas. Bueno, Ricardo, un placer. Muchas gracias. Ya sabes, acá estamos. Gracias a ustedes. En TeleSol. Bueno, nos vamos a la última pausa y ya volvemos. Hay un nuevo mundo. Vivimos en un mundo digital. Un día dimos el primer paso. Te damos la información que necesitas para conectar tu mundo con las noticias. Hoy nace un nuevo espacio para comunicarnos. Vos tenés mucho que ver. Sos el protagonista. Ingresá al diario de todos. Dame noticias punto com. A sus empleados o familias, el municipio de San Martín les compró al mejor precio bicicletas que ellos devolverán en 12 cuotas sin interés. Así, facilitamos la economía de todos. Cuidamos la salud, aseguramos el presentismo y somos amigables con el medio ambiente como en las principales ciudades del mundo. Somos San Martín. Aquí la gente hace bien. San Martín. De tantas ganas, otro mundo. Vamos acá hablando con las chicas. Bueno, chicas, muchas gracias. Gracias por haber venido, por haber estado, la invitación. Siempre. A full las preguntas. Sí, un placer. Me voy media triste porque dicen que yo soy brava. Siempre es un elogio. No se conoce la Mariam. ¿Cómo? Siempre es un elogio que te digan que sos brava. Bueno, quiere decir que sos transparente. Y vas al frente. Y vamos al frente. Ahí lo vamos a apurar. Bueno, Bueno, nada, ¿algo más para agregar? ¿Quieren decir algo de ustedes? No sé, de su programa. Sí, estamos de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana en Radio Sarmiento y nos pueden leer en 0264 Noticias. Muy bien, no sabía que estabas en Radio Sarmiento. Sí, señora, estoy con Turcumana ahí en la mañana. Ah, muy bien, hace poquito se ha incorporado. En marzo arrancamos con demasiada información. Muy bien, bueno, me alegro, éxitos. Y Liza, con las chicas, en Radio Sarmiento en Radio Sarmiento los viernes de 2021 con Mabel y Tocabos y a través de infochicos.com.ar Infochicos, también acá las chicas tienen muchos curritos. Muy bien, es que sí, es la única manera de agarrar allá, acá. Y mamá, y madre. Y madre, bueno, nada, ¿qué les puedo decir ahí? Suerte, suerte, éxitos también. Qué lindas las reacciones. Bueno, nada, nos vemos mañana viernes que tenemos programón. Invitada de lujo va a estar acá sentada, no voy a decir nada porque quiero que estén ahí pegados a, después del noticiero estamos nosotros acá en vivo. Bueno, les mando un beso, gracias por todo, no se olviden de entrar a mi cuenta de Instagram arroba a la cosma por el trineo, iba a decir, por el tricito. Chau, nos vemos. Chau, nos vemos. Chau, chau, estaré, no me iré, no me iré. Vengo bajando de la nube donde me dejó tu envidia.